Les damos la bienvenida a una nueva entrevista. Para esta entrevista hemos escogido el Centro de Días de Mayores de Almonte, un centro vinculado a la participación y al envejecimiento activo de la gente de nuestro municipio, del municipio de Almonte. Nos encontramos con la directora de este centro, con Natividad Cortés. Natividad, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, es un centro, además, que visitamos mucho desde nuestras cámaras de Doñana Comunicación porque promovéis, como yo bien digo, este envejecimiento activo, este envejecimiento lleno de conocimientos, lleno de actividades y desde aquí, desde el Centro de Días, promocionáis muchas, y hacéis muchas actividades. Excursiones también, las más demandadas en el pueblo. Y están además encantadas. La verdad es que las excursiones son la estrella de todas nuestras actividades. Pero, perdón, no, no, lo que te decía es que efectivamente el objetivo fundamental de nuestro centro es la participación activa y es el envejecimiento activo. Si no, no tendría sentido tener un centro como este abierto y de cara al público. La intención, por supuesto, es que esa etapa de nuestra vida sea lo más activa posible porque está claro que el envejecimiento está en el DNI, no en nuestra cabeza. Así que, si pensamos como jóvenes, seguiremos siendo jóvenes. Totalmente. Además, hay muchos mayores que participan en el centro, ¿verdad? En el centro de día. Está por una parte, hay muchos hombres, ¿verdad? Que acuden a muchos talleres, muchas actividades, y por otra parte, un núcleo de mujeres también muy participativas. Verá, son casi como dos perfiles diferentes. Los hombres son más, digamos que con una participación un poco más pasiva. Ellos les gusta venir, están en su salón abajo, juegan, juegan a sus cartas, al dominó, se toman su café, desayunan. Más la participación, digamos que en ese salón de la parte de abajo, que es el más visible de cara al pueblo, pero que no es el único, obviamente. Por la tarde, es verdad, y por la mañana también, pero en todo el tema de participación de talleres, hay muchas mujeres que están cada vez participando más, y de eso nos alegramos muchísimo. Vamos a hablar de los nuevos talleres que ponéis en marcha, que vais a poner en marcha desde el centro de día de mayores. Cuéntanos, porque además este año viene cargado de novedades. Mira, viene cargado de novedades en unos cuantos de sentido. El primero de ellos viene, es verdad que este año nos hemos hecho esperar un poquito más, pero nos hemos hecho esperar un poquito más porque va a ser mucho más ventajoso, en otro sentido, en el sentido de que siempre hemos programado talleres para un trimestre, entonces eran talleres como a más corto plazo. Este año nos hemos hecho esperar porque vamos a organizar los talleres desde primero del mes que viene, bueno, desde la semana que viene ya, hasta el mes de junio. Eso nos permite organizarlo más en función de las características de nuestra propia población. Pues nos permite que tengamos un tiempo para el rocío, donde damos, pues digamos que un compás de espera para los talleres. En navidades también nos permite organizarnos de otra manera y hacerlo a más largo plazo, con lo cual, bueno, pues nos parece muchísimo más interesante que no haya ningún parón en la actividad de los talleres. ¿Cuándo comenzarían estos talleres? La mayor parte de los talleres van a empezar a funcionar la semana que viene. A partir del lunes por la tarde de la semana que viene, estarán los primeros talleres ya en funcionamiento. Habrá algunos que tienen, pues son talleres menores en cuanto a que tienen menos horas, como puede ser el taller de baile o el taller de lectura creativa, un taller que tiene muy buenas perspectivas, pero que en principio son talleres con menos duración y que probablemente lo pongamos en funcionamiento a partir de enero del año que viene. Pero el grueso de talleres va a empezar a funcionar a primeros de la semana que viene, los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Bueno, curiosidad tengo ya porque nos cuentes qué talleres son. Bueno, cuéntanos, Natividad, talleres, además que se incorporan algunos nuevos. Sí, hay algunos talleres que son más tradicionales, ¿no? El taller de memoria, el taller de... Que antes se ha llamado de informática y que ahora queremos ampliar un poquito la óptica y el contenido y le hemos llamado de nuevas tecnologías en el sentido de que no solo pretendemos que sea de informática, sino de informática y telefonía, fundamentalmente. porque sabemos que ahora ellos tienen mucha necesidad de utilizar los teléfonos, el smartphone y, bueno, algunas dificultades, con lo cual hay que ayudar un poquito a esa brecha que existe entre las nuevas generaciones y ellos, pues hay que ayudar un poquito y empujarlo para que no se queden atrás. Esos son talleres más tradicionales que ha habido siempre. El taller de memoria, que también siempre lo hemos tenido. Pero es verdad que hemos querido incorporar nuevas cosas. El año pasado ya hicimos una pequeña incursión en talleres de gimnasia y este año, bueno, empezamos, lo hicimos con Tai Chi, este año vamos a volver a hacerlo porque fue un taller que tuvo muchísima aceptación por parte de los mayores. Bueno, digo mayores por decir cualquier cosa, porque 55-60 años ya no son considerados mayores, pero en verdad son socios de nuestros centros, pero en verdad son socios de nuestros centros. Luego, ese perfil de gente son las que ahora están participando más en ese tipo de talleres muy novedosos. Por ejemplo, ese de Tai Chi, pues bueno, partieron una… Que a partir de los 50 años pueden participar. Claro, a partir de 50, 55 años, con unas ciertas características, pueden empezar a participar dentro de nuestros talleres porque pueden ser socios ya de nuestro centro. También hicimos el año pasado una experiencia en colaboración con el ayuntamiento que dio tan buen resultado, que fue una experiencia de inteligencia emocional y de autoestima, que dio tan buen resultado que pensamos que podíamos convertirlo en un taller. Y efectivamente lo hemos convertido este año en un taller que vamos a ver qué aceptación tiene porque es la primera vez que lo vamos a poner en funcionamiento. Y después, pues hay talleres de cerámica que también hemos tenido otros años, talleres de baile, talleres de… Bueno, aparte del baile, eso sí quería hacer una pequeña aclaración, el baile va a haber un taller específico de baile con monitor, pero independientemente seguimos con esa actividad de los viernes por la tarde, baile libre para todo el que quiera venir. Muy bien, muy bien. O sea que es un centro que lo que intenta es responder a las necesidades y a la demanda de la población mayor en general, entendiendo por mayor lo que ya os digo, 50-55 años. Además el baile es algo que le gusta mucho, ¿no? Se lo pasan estupendamente, la verdad es que yo también me lo paso estupendamente cuando estoy con ellos. Sí, porque además la música, yo muchas veces lo comento, en actividad la música es terapia y elegir una buena canción te puede subir el ánimo y si encima se hace algo de deporte, bueno pues genial, genial también. Es una actividad muy lúdica, pero que a la vez ayuda a mantenerte en forma, a mantener buen humor, a mantener relaciones sociales entre ellos, que es lo que queremos buscar. Es una terapia completa. Si no he contado mal, son siete talleres los que tenéis, ¿no? Los que vais a ofertar a partir de ahora de noviembre. Sí. ¿Y qué tienen que hacer los que sean socios del centro de aquí de mayores? O bien, los que aún no lo son, que entiendo que principalmente tendrán que ser socios, para disfrutar de estos talleres que has comentado. Pues mira, fundamentalmente lo que tienen que hacer es venir y apuntarse a los talleres. A partir de mañana está abierto el plazo de cada uno de los talleres, de matriculación de los talleres. Y si es verdad que cuando ahí nos encontramos gente que aún no son socios, no pasa nada. Directamente le hacemos socios y directamente le apuntamos en el taller. O sea que no vamos a poner ninguna pega para la participación porque lo que queremos es que cada vez haya más participación, cada vez haya más demanda y luchar nosotros porque efectivamente cada vez haya más respuesta a esa demanda. ¿Hay algún cupo de alumnos, alumna para estos talleres? Verás, hay talleres que necesariamente tienen un cupo. Por ejemplo, el de Nuevas Tecnologías que se hace en una sala específica donde solo hay 10 puestos de ordenadores, pues tienen que ser 10 personas. Pero para responder a la demanda lo que hemos hecho es 2 talleres diferentes dentro de la misma mañana, 2 grupos diferentes. O sea, el contenido es el mismo pero lo hemos partido en 2 mitades en la mañana, 2 grupos diferentes. Y lo mismo hemos hecho también con el de Tai Chi. El de Tai Chi necesita un espacio para poderse mover, para poder hacer su ejercicio. Son de 10, 12 personas como máximo y también hemos hecho 2 grupos. ¿Dónde se va a impartir el de Tai Chi? El de Tai Chi lo hacemos aquí arriba. Teníamos antes un pequeño problema de espacio que hemos solucionado. Hemos colocado, bueno, estaba colocado de antemano, la verdad es que lo que hemos hecho es aprovechar ese espacio. Unos espejos en la pared y a ellos se les ha habilitado un espacio delante del espejo para que hagan su ejercicio y a la misma vez se estén viendo y se estén autocorrigiendo. Y la verdad es que tenemos unos monitores que son maravillosos. Dependiendo del taller, unos para la inteligencia emocional, otros para el baile, otros para Tai Chi. Sí, sí. Hemos buscado lógicamente el perfil más adecuado y que además, o sea, el perfil más adecuado en el sentido de que tengan lógicamente los conocimientos necesarios, pero ni siquiera con eso nos ha bastado. Queremos que además lo que tengan sea capacidad de transmisión y que sean capaces de enganchar y de ilusionar en cada uno de los talleres a las personas que asisten. Hasta ahora hemos tenido una suerte estupenda porque la gente que han venido son encantadores, están muy implicados. La verdad es que ellos son muy agradecidos y hacen que los propios monitores se impliquen mucho dentro de él. Y la dinámica que se crea entre profesorados, lo hemos visto en otras ocasiones, entre los monitores y los mayores de Almonte, es una dinámica además muy bonita. Porque bueno, se hacen jornadas de trabajo en nuestros talleres, pero siempre caben los dulces. Siempre caben su ratito de cafelito, que eso es casi necesario. Sí, es verdad. Mira, independientemente de que cada día nos podamos tomar un cafelito, que tenemos un bar disponible, que nos hace mucha falta que ese bar tenga vida también, porque la gente que está atendiendo el bar, que son gente también muy implicada y muy colaboradoras con el centro y le dan mucha vida al centro, necesitan que el bar tenga vida. Pero aparte del cafelito diario, siempre cuando terminan los talleres, se hacen unas pequeñas fiestas, donde traen sus dulces, sus bizcochos, sus chocolates. Maravilloso, lo que se hace a través de la comida y de la bebida siempre suele ser maravilloso. Y además la gastronomía que tenemos aquí nos une, sin duda alguna. Y la que ellos nos enseñan, porque la verdad es que ellos son gente que tienen un conocimiento maravilloso y tiempo para hacer de todo, porque muchas veces a mí me sorprende que tengan... Se sabe organizar. Hacen todo, atienden su casa, atienden a sus nietos si es necesario, pero además tienen tiempo para hacer el bizcocho ese fantástico y maravilloso que te lleva mucho tiempo hacer, pero que ha resultado fantástico y hacer en batalena y hacer mil cosas y enseñarnos. La verdad es que... La pregunta, una pregunta que se podrán estar haciendo la gente que nos vea desde casa. Curso, siete talleres nuevos en el centro de día de mayores. ¿Qué coste tienen? Coste cero. No, coste cero. ¿Qué bien sientes esa palabra, gratuito? Coste cero. Sí, en principio los talleres son gratis, no tienen coste para ellos ninguno, a excepción de, lógicamente, de eso, de que nos tomemos un cafelito en medio, pues bueno, eso sí que cada uno se paga su café y no pasa nada, pero el profesorado y todo el material necesario para lo asume el centro, lo asume la delegación provincial y lo asume, lógicamente, la consejería. Bueno, bendita, verdad, bendita canalización de dinero que llega para que desde Almonte se puedan hacer estos talleres. Se pueden hacer tantas cosas que, bueno, nos lo podemos permitir ahora y que hemos pasado una rachita un poquito más apretadilla, es verdad, pero que ahora, bueno, pues se empiece a ver y se empieza a ver de verdad que el dinero llega donde tiene que llegar y que se emplea en cosas tan buenas y tan gratificantes como puede ser esta. Bueno, se abre el plazo de inscripción estas mismas semanas, ¿qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Horario aquí para inscribirse? ¿Qué tienen que traer? Pues verás, nuestro horario, aunque nosotros estamos de 8 hasta después de las 2 de la tarde, pero el centro, realmente, el horario de centro de mañana, el horario administrativo debería ser de 10 a 2. Entonces, entre las 10 y las 2 de la tarde, pues pueden venir en cualquier momento, que serán atendidos por Victoria, que es la trabajadora social del centro y que, por supuesto, es la que organiza conmigo todas las actividades o atendidas por mí directamente. Eso lo hacemos de manera indistinta las dos. Estos talleres, Tai Chi, nuevas tecnologías, inteligencia emocional, baile, cerámica, lectura creativa y, bueno, luego tenéis el tiempo libre para bailar, ¿van a ser de mañana o también de mañana y tarde? De mañana y tarde. Hay talleres que van a ser de mañana, aunque la mayor parte de los talleres están montados por la tarde. Están montados por la tarde pensando en que, bueno, pues la mañana suele ser un poco más ocupada para ellos. En muchos casos tienen que ayudar a sus hijos y llevar a los nietos al colegio, recogerlos. Con lo cual, bueno, creemos que la tarde puede ser más fácil para ellos asistir a los talleres, aunque hay algunos que también están organizados de mañana, porque no caben todos los talleres en todas las dependencias si quisiéramos hacerlo todos de tarde. Pues que vaya muy bien, por supuesto, este tiempo de inscripción y que los mayores puedan disfrutar de toda esta alternativa que mostráis al pueblo de Almonte en cuanto a hacer una cosa o hacer otra. Yo creo que es un programa tan completo que seguro que a quien no le gusta la cerámica le puede gustar el baile y a quien no, ¿por qué no? Probar con la lectura o con el deporte, con el Tai Chi, ¿no? Muy novedoso este taller que presentáis este año. Que tengáis mucha suerte y que os vaya genial. Estaremos por aquí y podremos disfrutar de todas estas actividades, de natividad. Aparte de los talleres, que estos son talleres que están organizados, digamos que de forma reglada durante estos meses que he dicho hasta el mes de junio, iremos intercalando otras actividades. No solo nos quedaremos en las actividades de talleres, sino que seguiremos haciendo excursiones porque les encanta y porque verdaderamente se lo pasan y nos lo pasamos estupendamente. Iremos metiendo algunas charlas informativas, iremos metiendo alguna merienda, iremos metiendo algún almuerzo, alguna visita, incluso en el entorno. Iremos metiendo otras actividades para seguir llenando de contenido, para seguir manteniéndolo activo y para que ellos no nos dejen a nosotros parar tampoco, que estamos para eso, para dar respuesta. Bueno, un centro de día muy, muy activo. Gracias por este tiempo y gracias por contarnos la programación de este nuevo año. A vosotros porque es una manera extraordinaria de divulgar todo lo que hacemos y de que llegue a cada una de las personas a las que queremos efectivamente que estén absolutamente informadas para que, si les interesa, quieren y pueden, se acerquen por aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias.